buenas tardes 10 buenas este que se tienen los los milky white 90 90 por cuantos no es que a la verdad pero porque está caro para que te haces para que te haces que van a venir a comprar conmigo los dulces saben pues serán a mano estos 100 a la verga porque no lo puedo decir polvita navideño de azúcar crema de coco no no sé no no sé no sé están caros de madre sí ya mañana es navidad azúcar así que no te entiendo hermano con respeto no nos traen mary christmas polvita navideño a azúcar te refieres para que te haces por lo que estás aquí 1 rollo no no sé la neta que tienen estos 30 por cuantos a la verga que tan caros ya sabes no mames para que te haces que o sea que tienen o que lo puedo decir aquí ya sabes pero no mames no mames neta es el negocio es el business que yo aquí ando moviendo que produce calidad no mames pero pues aquí andas en vía pública que tienes yo te obligo te obligué te puse una pistola no no pero y si viene un niño a pedir no pues que se aliviane para que se ponga a jalar pinche huevones que hay ahorita no mames así no se gana el puesto hermano ah si ojalá yo te estoy robando te estoy asaltando no 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 ah tú no vengas a practicar con todo respeto no pero pues también no vengas a aquí a con esas madres vas a comprar o qué cuánto cuestan en los eminem esa le digo la mujer maravilla por qué por super heroína si me entiendes no ay no mames aguitas pues póngame un agua esto está en piquete no mames tequila ron huachicol no mames cuál le pongo cuál quiere no cigarrito fuma cigarros de hierbabuena no mames hierbabuena si clases si y no quiero o sea nomás te buscan tú quieres divertir o qué para que pase y no me requieres más o sea yo quiero algo sano para mi abuelita cuánto cuestan estos ah tu abuelita dale de estos mira para que te los hicies en el pozole y se pone a bailar pinche hueventes pinche rodillas le vienen guangas se pone a bailar bien chidote para que pase una feliz navidad no no yo quiero algo sano ¿cómo quieres pasar navidad? agüita ¿cuánto cuesta este? 500 a la verga ¿qué? pues ¿quieres regalados o qué? pues no pero pues de esa madre me las dan en 100 por eso por eso mi poste se llama merry christmas porque trae merry christmas navideño o sea que todo literal tiene merry jay maría christmas no sé qué ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué tanto te preguntan? ¿qué? ¿qué? estoy policía vas para el bote no no te creas dame mis fierro roche ok wow no te creas no te creas no te creas